35 secretos, controversias y curiosidades de la asombrosa vida de la Madre Teresa de Calcuta, y así fue su muerte. La Madre Teresa de Calcuta es uno de los rostros más reconocidos de la iglesia católica. En una religión donde la jerarquía suele ser marcadamente masculina, la Madre Teresa supo abrirse caminos para desarrollar su visión del trabajo social. Fundó una de las congregaciones más jóvenes de la iglesia, dedicó su vida a las actividades de caridad en zonas y con personas especialmente vulnerables, en la pobreza, pacientes con lepra, jóvenes desamparados, etc. Y aunque su labor fue reconocida por muchas organizaciones, su legado también ha estado plagado de cuestionamientos, debido a su visión de la pobreza, la independencia femenina y los anticonceptivos. En este vídeo te contaremos sobre la vida, creencias y obra de la Madre Teresa de Calcuta, sus logros, controversias y los milagros que la convirtieron en una de las santas más recientes del catolicismo. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Su nombre original no es Teresa. La Madre Teresa se llamaba en realidad Agnes Concha Bonchiao, nacida el 26 de agosto de 1910 en Úscop, una ciudad del imperio otomano, la actual Skopje, capital de la actual Macedonia del norte. Su familia era albanesa y tenían ciertas comodidades económicas, al menos hasta que Teresa cumplió ocho años, cuando su padre murió y la economía familiar se hizo más inestable. 2. Su vocación religiosa despertó muy temprano. El interés de la joven Agnes por la religión inició desde su infancia, le fascinaban las historias de los misioneros religiosos y su servicio en lugares tan lejanos como Bengala, en la India. Tenía apenas 12 años cuando decidió dedicarse a la vida religiosa. 3. Su primera congregación estaba fuera de su país. Cuando cumplió 18 años, en 1928, Agnes abandonó su hogar y se mudó hacia a Rafjarram, en Irlanda, para unirse a su primera congregación religiosa, las hermanas de Loreto. Su objetivo era prepararse para ser misionera religiosa. 4. Poco tiempo después se mudó de continente. Agnes se mantuvo un año en la congregación de Irlanda. Durante este tiempo aprendió inglés, luego pidió ser transferida al convento de las hermanas de Loreto, en la India. 5. Tomó sus votos como monja a los 21 años. El 24 de mayo de 1931, Agnes tomó oficialmente los votos para convertirse en religiosa de la Iglesia Católica. Tenía 21 años y eligió entonces asumir su nuevo nombre. 6. Eligió llamarse Teresa en español. Después de sus votos, el Ebnes eligió el nombre de Teresa en honor a las Santas Teres de Lixux, la Santa Patrona de Australia y de los Misioneros, y Teresa de Ávila, la Santa Patrona de España y de las órdenes religiosas. En el convento ya había otra monja llamada Teres, así que ella eligió la variante en español para honrar a la santa y también diferenciarse de la otra religiosa. 7. Fue maestra de niñas privilegiadas. Después de convertirse en monja, la madre Teresa comenzó a dar clases en la Escuela Santa María, donde estudiaban las hijas de la clase alta de Calcuta. Se mantuvo en esa escuela por 15 años, impartiendo clases de Historia y Geografía. Sin embargo, siempre se sintió consternada por la pobreza y desigualdad que rodeaba la escuela, y en general, a la sociedad. 8. Decidió dedicarse a los pobres. Durante un retiro espiritual en Darjeeling, en 1946, Teresa sintió que encontró su verdadera vocación. Escuché el llamado para renunciar y seguir a Cristo a los barrios bajos, para servirle entre los más pobres de los pobres. Pero hacer este cambio tomó más tiempo del esperado. La preparación se extendió por dos años, pues necesitaba autorización de las hermanas de Loreto para abandonar la orden sin renunciar a sus votos. Además, necesitaba autorización del arzobispo de Calcuta para poder mudarse y trabajar entre la población pobre. Durante ese tiempo, hizo un curso de enfermería. 9. Abandonó el hábito de monja. Aunque la madre Teresa no dejó los votos religiosos, sí cambió la vestimenta. En lugar de usar el hábito típico de las religiosas, comenzó a vestir con un simple sari blanco y sandalias, una vestimenta más humilde y muy similar a la usada por las mujeres más pobres. Cambió de vivienda desde el convento hacia una chabola rentada, en los barrios más humildes. 10. La transición no fue sencilla. Si bien estaba convencida de su misión, el primer año viviendo en las zonas marginales no fue fácil para la madre Teresa. La adaptación fue complicada. Venía de un convento con buenas condiciones y con todos los gastos cubiertos, y ahora se hallaba en una zona excluida, sin ingresos, sin comida y sin recursos. En varias ocasiones se sintió tentada a regresar al convento y a su vieja vida. 11. No tenía recursos ni para su escuela. Aprovechando su principal talento, la enseñanza, el primer proyecto de la madre Teresa fue precisamente ofrecer educación a los niños del área. Pasó de dar clases a las hijas de los ricos a encargarse de educar a los hijos de los pobres. Fue un reto. No tenía una escuela, ni equipos o recursos pedagógicos. La pobreza era tal que la madre Teresa enseñaba a sus estudiantes a leer y a escribir, utilizando palos para trazar líneas en la tierra. También les enseñaba hábitos básicos de higiene, no tan extendidos entre las clases pobres. Hacía visitas a los hogares de sus alumnos para conocer las necesidades familiares y ayudarlos a cubrirlas. 12. En 1950 inició su misión de caridad. Con el tiempo, después de dos años de trabajo, se comenzó a regar la voz sobre las actividades de la madre Teresa. Llegaron voluntarios a colaborar con sus esfuerzos y también llegó ayuda financiera. Así, en 1950 fundó la misión de caridad, una congregación dedicada a cuidar a los hambrientos, los desnudos, los desamparados, los lisiados, los ciegos, los deprosos, todas aquellas personas que se sienten no deseadas, no amadas, desatendidas en toda la sociedad, personas que se han convertido en una carga para la sociedad y son rechazadas por todos. El 7 de octubre de 1950, el Vaticano reconoció oficialmente la Congregación de las Misioneras de la Caridad. En 1965, el Papa Pablo VI publicó el decreto de alabanza para la orden, incluyéndola directamente en la jurisdicción papal. 13. Abrió varios hospicios. Entre las actividades de la misión de caridad estaban las casas hogares o hospicios, dedicados a diversas secciones vulnerables de la población. Entre otros, abrió hospicios para la gente en pobreza extrema, hospicios para los pacientes con lepra y también casas para niños huérfanos y jóvenes sin hogar. 14. Recibió la nacionalidad india. Aunque nació en Albania el gobierno de la India, que había anotado su trabajo en las zonas populares, le otorgó la ciudadanía en el año 1951. 15. Recibió diversos reconocimientos. El trabajo de la madre Teresa se conoció más allá de la India, gracias a ello, fue reconocida en diversas ocasiones. En la India recibió el premio Padma Shri, en 1962, de las principales premiaciones de su país para reconocer la contribución de ciudadanos indios a la nación. También recibió el premio Jaguaral en Nehru, en 1969, un reconocimiento a la promoción de la comprensión internacional y la buena voluntad. Y en 1980 recibió el premio Bharat Radna, la mayor condecoración que puede recibir un civil en la India. A nivel internacional recibió el premio al buen samaritano de la Fundación Joseph P. Kennedy. Fue designada compañera de honor de la Orden de Australia, orden de mérito británica, e incluso le otorgaron la ciudadanía honorífica de Estados Unidos en 1996. En Albania, su país de origen, recibió el honor de oro de la nación. 16. Ganó el Premio Nobel de la Paz. El reconocimiento más importante a su labor fue otorgado en 1979, cuando fue seleccionada como la ganadora del Premio Nobel de la Paz. Ese año, la Madre Teresa renunció al banquete tradicional que se realiza en honor al galardonado. En su lugar, pidió el presupuesto de 192.000 dólares del banquete para ayudar a la población pobre de la India. 17. Su labor llegó a lugares inesperados. Uno de los grandes logros de la obra de la Madre Teresa fue su capacidad para expandir la misión, inspirar voluntariados y alcanzar lugares inimaginables. De pedir dinero en las calles para sostener su trabajo en los inicios, las misioneras de la caridad se expandieron internacionalmente. La Madre Teresa personalmente convenció al Papa Juan Pablo de abrir un refugio para vagabundos dentro de las instalaciones del Vaticano. Más sorprendente aún, en 1988, abrió las primeras comunidades de las misioneras en la Unión Soviética. 18. Mantuvo posiciones sociales polémicas. Si bien el trabajo de la Madre Teresa de Calcuta fue aplaudido por muchos, también fue muy cuestionado, particularmente por sus fuertes posiciones en contra de la interrupción del embarazo y los métodos anticonceptivos. La Madre Teresa consideraba que el aborto era el gran destructor de la paz y apoyaba la educación católica que fomentaba la abstención sexual en lugar de la prevención mediante anticonceptivos. Incluso consideraba que la maternidad debía ser más importante que el trabajo para las mujeres. «Podemos destruir el regalo de la maternidad, especialmente a través del mal del aborto, pero también pensando que otras, como trabajos y posiciones, son más importantes que amar», dijo la Madre Teresa en una conferencia mundial de mujeres en Beijing. Para diversos grupos, esta visión era peligrosa, porque restaba prioridad a la educación de las mujeres pobres, su empoderamiento y su capacidad de decidir la maternidad. Esta educación implicaría que las mujeres fueran forzadas a la reproducción, y las mujeres pobres en particular estarían en desventaja al no poder independizarse con trabajo propio. Número 19. Sus clínicas no estaban bien preparadas. Una de las principales críticas contra las actividades de las misioneras de la calidad fue la calidad de los centros médicos, que estaban bajo su supervisión. La popularidad de la Madre Teresa le permitió recibir millones de dólares en donaciones para sus obras, pero los centros no tenían lo básico para la atención médica, ni capacidad de diagnóstico sistemático, elementos nutricionales o siquiera analgésicos para tratar el dolor de los pacientes. La Madre Teresa tenía la creencia de que el dolor y el sufrimiento eran parte del ser humano, y que las personas debían sufrir, como lo hizo Cristo en la cruz, una posición muy criticada por académicos y médicos. Número 20. Su controversial visión sobre la pobreza. Otro de los aspectos más criticados de la Madre Teresa fue su visión de la pobreza. No la veía como un problema que se debía resolver. No era amiga de los pobres, era amiga de la pobreza. Decía que el sufrimiento era un regalo de Dios. Pasó su vida oponiéndose a la única cura conocida para la pobreza, que es el empoderamiento de las mujeres y su emancipación de la reproducción compulsiva como ganado. El periodista, autor de un ensayo y presentador de un documental sobre la Madre Teresa de Calcuta, afirmó que la Madre Teresa mentía a sus donantes sobre el uso del dinero que recibía. Hablando con ella descubrí, y ella me aseguró, que ella no estaba trabajando para aliviar la pobreza, estaba trabajando para aumentar el número de católicos, contó el periodista. Número 21. La discriminación religiosa. La Madre Teresa también fue acusada por diversos activistas indios de imponer sus creencias católicas, exigiendo la religión como requisito para recibir ayuda o incluso bautizando sin permiso. Yirak Shishor, quien fue representante de un partido religioso nacionalista hindú, afirmó que para la Madre Teresa el primer deber era con la iglesia y el servicio social fue incidental. De hecho, afirmó que la Madre Teresa hacía bautizos secretos a los pacientes a punto de morir. Sin su consentimiento, el objetivo de la ayuda era convertir a los necesitados en cristianos, afirmaron muchos de sus críticos. Número 22. Una imagen distorsionada de Calcuta. Y si bien la labor de la Madre Teresa recibió apoyo y atención desde el extranjero, atención que se extendió a toda Calcuta y la India, para muchas autoridades de ese país se presentó una imagen distorsionada de la realidad. Arup Cheterji, un médico nacido y criado en Calcuta, hizo un estudio con más de 100 entrevistas entre voluntarios, trabajadores y monjas de la organización de la Madre Teresa. Afirmó que se promovía una cultura del sufrimiento que incluía prácticas peligrosas, como reutilizar jeringas y agujas en los pacientes. El alcalde de Calcuta entre 2005 y 2010, Vikash Arranjana Batasharja, dijo que la Madre Teresa no tuvo un verdadero impacto con la población pobre de la ciudad. La acusó de exagerar las condiciones de desigualdad. No hay duda de que había pobreza en Calcuta, pero nunca fue una ciudad de leprosos y mendigos, como la Madre Teresa le presentó. Dijo. Número 23. La expansión a otros países. Pero más allá de las críticas locales, el trabajo de la Madre Teresa logró una expansión global. En ocasiones hizo viajes internacionales para atender problemas humanitarios, viajes facilitados por su capacidad de hablar cinco lenguas, bengalí, albanés, inglés, serbio e hindi. Por ejemplo, fue un personaje fundamental para negociar un alto al fuego durante el sitio de Beirut en 1982, que le permitió a ella y a la Cruz Roja evacuar a 37 niños atrapados en un hospital en la línea de fuego de los enfrentamientos entre las guerrillas palestinas y el ejército de Israel. En 1996, las misioneras de la caridad tenían 517 misiones en más de 600 países. De las 12 primeras voluntarias, pasaron a ser miles de trabajadoras en 450 centros alrededor de todo el mundo. Número 24. Nunca volvió a ver a su familia. Aunque vivió hasta los 87 años y viajó a muchos países en el mundo, incluyendo su Albania natal, después del día que abandonó el hogar para irse a Irlanda, apenas terminada la adolescencia, la Madre Teresa nunca volvió a ver a su madre y hermana. Número 25. Sufrió diversos problemas de salud. La salud de la Madre Teresa fue frágil durante buena parte de su vida. En 1983 tuvo un ataque cardíaco en Roma, durante una visita al Papa Juan Pablo II. En 1989 tuvo otro, después del cual le pusieron un marcapasos. Luego tuvo una fuerte neumonía en México, en 1991, que le dejó más problemas en el corazón. Cinco años después sufrió una caída que le causó una fractura en la clavícula. Cuatro meses después tuvo malaria y falla cardíaca. Recibió una cirugía en el corazón, pero su salud seguía con problemas. Número 26. Le hicieron un exorcismo. Oficiales de la iglesia en la India reconocieron que le hicieron un exorcismo a la Madre Teresa durante una de sus hospitalizaciones por falla cardíaca. El arzobispo de Calcuta, Henry de Sousa, dijo que el exorcismo se hizo en el hospital después de que la madre se mostrara extremadamente agitada, arrancándose los cables y vías médicas del cuerpo. El arzobispo consideró que podía estar bajo un ataque del demonio, así que decidió hacer el exorcismo. La Madre Teresa estuvo de acuerdo. Después de la ceremonia, afirmó el arzobispo, ella durmió con tranquilidad. Número 27. Una devoción nada casual. Si bien la congregación de la Madre Teresa era independiente, ella siempre reconoció su devoción particular por San Francisco de Asís, un santo que influyó en su visión de la vida y la religión. No sorprende saber esto, pues las órdenes franciscanas se enfocan en reivindicar la pobreza, castidad, obediencia y sumisión a Cristo. El propio San Francisco dedicó su vida a atender a los pobres, especialmente a los pacientes con lepra. Número 28. La inevitable muerte. Después de una década con severos problemas de salud, la Madre Teresa falleció el 5 de septiembre de 1997. Apenas seis meses antes, el 13 de marzo, había renunciado a su rol como líder de las misioneras de la caridad. La Madre Teresa tuvo un funeral de estado en la India. Su cuerpo fue expuesto en un ataúd abierto durante una semana en Calcuta, antes de su funeral. Comunidades religiosas y seculares lamentaron su fallecimiento. Ella es las Naciones Unidas. Ella es la paz en el mundo, declaró el entonces secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuellar. Número 29. El primer milagro. En el año 2002, el Vaticano reconoció la curación de un tumor en el abdomen de una mujer india, llamada Mónica Vesra, como un milagro realizado por la Madre Teresa. De acuerdo con el testimonio de Vesra, le pusieron un relicario con la foto de la Madre Teresa, y un rayo de luz emanó desde la fotografía. Esto curó su cáncer, según afirmó la afectada. Número 30. Otro milagro para convertirse en santa. En diciembre de 2015, el Papa Francisco reconoció un segundo milagro atribuido a la imagen de la Madre Teresa, la sanación de un brasileño que, en el año 2008, sobrevivió después de tener múltiples tumores en el cerebro. Número 31. Cuestionamientos a los milagros. Los milagros reconocidos por la Iglesia Católica usualmente pasan por un proceso de investigación que incluye a médicos y especialistas. El objetivo es asegurar que no pudo haber otra manera de que el paciente sobreviviera más que la intervención divina. Y al menos en el caso del primer milagro no fue así, el equipo médico que trató a Mónica Vesra y también su esposo afirmaron que la mujer se curó gracias al tratamiento. Uno de los médicos que la atendió, Ranjan Mustafi, dijo que Vesra tenía un quiste por tuberculosis y que recibió tratamiento entre nueve meses y un año. El esposo de Vesra insistió en que fue el tratamiento médico el que la salvó. El milagro es un engaño, afirmó. La propia Mónica Vesra reconoció que sus exámenes médicos, estudios, prescripciones y notas de los médicos fueron confiscados por una de las dirigentes de las misioneras de la caridad. La organización se negó a responder a estas acusaciones. El exministro de Salud de Bengala, Oeste, Parto D., afirmó en febrero del año 2000 que ordenó una revisión de los registros médicos de Vesra en el Departamento de Salud de Calcuta. Dijo que en estos documentos no había ninguna señal inusual en su enfermedad ni en su tratamiento que se administró por un periodo extenso. Y agregó que se negó a dar a el Vaticano el nombre de un médico que certificara que la sanación fue un milagro. Número 32. Recibió la beatificación en 2003. Poco después de la muerte de la Madre Teresa, el arzobispo de Sousa convenció al Vaticano de eliminarlo cinco años de espera que usualmente deben pasar antes de iniciar el proceso de beatificación. De esta forma, las investigaciones de los supuestos milagros iniciaron mucho antes. De hecho, se dice que en el año 2002, cuando certificaron el primer milagro pese a los cuestionamientos, el Papa Juan Pablo II estaba dispuesto a declararla santa inmediatamente, saltando el proceso de beatificación que precede a la canonización. Pero los cardenales lo disuadieron de esta medida. El Vaticano beatificó a la Madre Teresa el 19 de octubre del año 2003. Número 33. La Nueva Santa Teresa. Con la aceptación del segundo milagro, en 2015 se abrió oficialmente el camino para la canonización de la Madre Teresa, que pasó de ser beata a oficialmente santa el 4 de septiembre de 2016. En la ceremonia celebrada en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el Papa Francisco la presentó como Santa Teresa, pero declaró, con gran espontaneidad, creo que continuaremos llamando a la Madre Teresa. Número 34. Patrona de la Arquidiócesis de Calcuta. El 4 de septiembre de 2017, en una ceremonia por el primer aniversario de su canonización, la Superiora General de las Misioneras de la Caridad, hermana Mary Premapriaric, anunció que la Madre Teresa fue declarada patrona de la Arquidiócesis de Calcuta. El honor fue oficializado durante una misa en la Catedral del Santísimo Rosario, el 6 de septiembre de ese año. Alrededor de 500 personas asistieron a la misa. La Madre Teresa comparte este honor con San Francisco Javier, quien ya había sido declarado patrón de Calcuta en 1986. Número 35. Un día para conmemorar su obra. Pese a las críticas a su obra y creencias, la Madre Teresa es uno de los pocos personajes femeninos conocidos por su labor en la Iglesia Católica. Su vestimenta, el humilde Sarí Blanco con detalles en azul, se convirtió en un símbolo. Diversas edificaciones católicas llevan su nombre, incluyendo una catedral en Prístina, Kosovo. También existe una universidad para mujeres con su nombre en India. Desde 2013, el día de su muerte, cada 5 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Caridad, decidido por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El legado de la Madre Teresa de Calcuta es complejo. Por un lado, es indudable la labor caritativa y la atención que atrajo hacia las poblaciones más vulnerables. Sin embargo, las acusaciones de discriminación, su posición contra ciertos derechos de las mujeres y particularmente su visión de la pobreza, han sido cuestionados por sus peligrosas consecuencias para la población. Pese a todo, su capacidad organizativa permitió que su congregación se expandiera en todo el mundo. Para el momento de su muerte, las misioneras de la caridad tenían alrededor de 4.000 integrantes, una hermandad asociada con 300 miembros y que operaban 610 misiones en 123 países. Atendían hospicios para pacientes con VIH SIDA, tuberculosis, lepra, programas de consejería familiar, orfanatos, escuelas. Un legado tangible, sin duda. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre los secretos y curiosidades y controversias en torno a la asombrosa vida de la Madre Teresa de Calcuta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.